Carlos Gardel, con el maestro, pero hoy tengo que repetir la acción. Me pongo de pie por la elegancia de Carolina Perín. Siempre deslumbra. Hoy, sinceramente, no se puede creer. Es el rojo que le queda bien. Después mirá que ven los videos. Claro, y puedes disfrutar de tu belleza. Tenemos testigos y el escribano agüero que certifica. Carolina Perín, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está tu audiencia? Bien, bien. Sí, ¿ya sabes cómo la detecto? Por producción. Por los llamaditos, por las preparaciones, por el afecto, por el cariño y después por todos los que me dicen, todos los que lo escuchan. Sí, estamos contentos. Recibimos mucho cariño de los asocientes, gente amiga. La verdad, excelente. Bueno, me alegro. Es mérito tuyo. Del equipo, del equipo. No, bueno, obvio. Los demás colaboramos, así en Grajeitas. Bueno, varios temas. En la Agenda Nacional no voy a redundar en lo que escucha ampliamente. Difundió el informativo a propósito de lo que fue la aprobación. En el Congreso, de esta reformulación del Consejo de la Magistratura, de todo lo que allí ocurrió. Lo que sí digo, más que como periodista, que como ciudadana, más que como periodista, como ciudadana, que sentí una profunda pena, digamos, por dos temas particularmente. Uno, por la forma. Por el trato, por lo que pasó, por el atropello. No hay nada que pueda pensarse con respecto a la justicia que pueda ser hecho entre gallos y medianoches. Y la verdad, que hoy no es el día, pero lo vamos a analizar en la semana próxima. Aunque suene raro o extraño, yo creo que esto apunta más a una reformulación electoral. Sobre todo la forma de elegir a los consejeros en el Consejo de la Magistratura. Pero reitero, esto lo voy a explicar un poquito más despaciosamente la semana próxima. Y cuando hablo de la forma, digo, bueno, porque la verdad que hubo exabruptos y circunstancias sobre las que después es muy difícil explicarle a los más jóvenes los beneficios de la democracia. Cuando vos encontrás un legislador que se saca, no importa remarcar nombres, me parece, en este momento, ni apellidos, porque han sido de un lado y del otro. Cuando escuchás a una diputada que dice, no, yo en realidad apreté el botón, pero no lo apreté. Es decir, parece que trabajosamente lo que se pone de manifiesto es saber cómo podemos debilitar a una democracia que no voy a caer en la redundancia y decir que nos costó mucho a todos. Pero por lo menos a los que formamos parte de mi generación, la verdad que la añorábamos y teníamos unos deseos en ese año 83 que poder elegir y que hubiera un presidente. Y que hoy cuando uno ve que han pasado los años y las circunstancias en las que se desenvuelve la promulgación de las leyes, la verdad que no deja de darte tristeza. Y el Congreso debe ser el gran ejemplo, porque es el ámbito de diálogo en la democracia. Allí quienes nos representan a través del voto popular, así llegaron y que vos veas que se agreden, que incluso se queden a las manos en la madrugada, así fue. Exactamente, así fue. Querían golpearse, así fue, aunque los pudieron frenar. Esto no es lo mejor que, imagino, llega a los jóvenes que tienen que generar ese ámbito de diálogo, ¿no? Y de crecimiento democrático. Así es. Otra de las circunstancias que, la verdad, yo sé que hoy adquirió a través de Twitter uno de los lugares predominantes, fue la actitud del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Esto sí hay que decirlo. No se puede en una entrevista donde una periodista internacional le pregunta por un tema de inflación, que además no es que la inflación es una problemática exclusiva de la Argentina, porque eso sería ignorancia. Están preocupados los países europeos con el tema de la inflación, pero están preocupados Estados Unidos, y que la cosa termine con que, bueno, no, de esto no voy a hablar. Y continuando con eso, una asistente secretaria de él se queda conversando con esta periodista griega y le dice, no, en realidad, nosotros hemos tomado como política que no hablamos de la inflación con los medios en nuestro país. Muy bien, la periodista le dice, mire, yo compro mi función y sería inimaginable que yo le haga una entrevista, una pregunta a un ministro de Economía de un país, en este caso la Argentina, y que no le pregunte por este tema. O sea, basta ver la historia de Grecia y lo que están pasando los griegos en este momento, la desocupación de España. ¿Cómo no le va a preguntar por esto? Bueno, así que otro sí digo. Hoy el presidente del Partido Nacional C, Jerónimo Momo Venegas, hace su presentación. La está haciendo en estos momentos, en un importante hotel céntrico. Es una presentación de un partido muy auspicioso, recordemos, de un hombre que viene del gremialismo, que viene de un hogar muy humilde. Yo recuerdo que en Meta Televisión yo le hice una nota muy extensa al Momo, porque me gustó su historia de vida. Un chico prácticamente que fue creado solo por su madre, que nació en Necochea, que llegó a un cargo dirigencial muy importante y que es muy interesante hablar con él. Que le gusta mucho el tango, ¿eh? Un tango libro, mirá. Sí, así que bueno, a los que adhieren, a los que todavía tienen vocación para formar partidos políticos y que piensan, como debe ser, que la democracia ha pasado por ahí todo lo mejor. Dos temas más. Hoy comienza la feria del libro. Bueno, ¿qué podemos decir? Que todos vamos a tener ganas de ir, va a haber debate, va a haber presentaciones. Creo que vamos a estar informando desde acá a propósito de todo eso. Ayer también se cumplió el aniversario del genocidio armenio. Recordemos intelectuales armenios que fueron expulsados de Estambul que fueron perseguidos por jóvenes turcos y que fue un genocidio... Yo alguna vez cuando hablé con dirigentes de la comunidad armenia que no tuvo... A ver, está mal empleada la palabra, pero yo diría, no tuvo toda la difusión o la prensa que ameritaba una situación tan desgraciada como esa. Así que nuestro recuerdo para todos los que lo padecieron y el recuerdo para todos esos hombres y mujeres que perdieron la vida en búsqueda luego de lo que iba a ser su tierra. Y hoy hubiera cumplido 96 años la afinchera, Micella. También una mujer... Qué curioso, ¿no? Cuando recordamos a los grandes, en general nacieron en hogares muy humildes, como fue el caso de ella. Su papá abandonó a su mamá muy jovencita, su mamá era la bandera. Su mamá se vuelve a casar, tiene una hermana, ella y el que sería su padrastro, que era quien lo criaba, también muere muy joven, de un ataque al corazón, así que finalmente ella es criada por una tía. Fallece en circunstancias muy dolorosas en el año 96, porque, bueno, ella padecía diabetes, así que finalmente termina con la amputación de sus piernas. Pero Duke Ellington dijo de ella que Ella Fitzgerald era indefinible, irreemplazable. Y es así la verdad cuando uno la escucha. Así que, bueno, nuestro recuerdo también para ella. Un poquito, un mezcladito de todo. Sí, por supuesto, con la mirada siempre interesante de Carolina Perín, con toda la actualidad. Te digo, de paso, vos mencionabas al ministro de Economía, tengo por aquí, en Twitter, vos sabés que es récord en cuanto a tendencia, el me quiero oír. Me quiero oír. Sí, prepárense para escuchar esta frase un rato largo, entre hoy y mañana. ¿Te acordás del dirigente gremial? Bueno, no nos acordamos, nosotros nos contaron, porque como somos muy jóvenes, nos acordamos. Pero, ¿qué dijo? Yo me borro. Sí. Esto es igualmente perdonazoso. Esto queda en la historia. Yo me voy, no me pregunto sobre, ¿con quién quiere que hable la periodista de la inflación? Si el ministro de Economía es él. Claro, me sorprende, no la vi la entrevista, no vi algunos detalles, ni la escuché, y veo cómo va circulando esta frase, el me quiero oír. Cuando llegues a tu casa, voy, ponela. Bueno, allí está, disfrutan todos, ya es parte del humor de los argentinos y ya siente. O llorazos de sonreír. Así es. Caro, vamos a escuchar una joya musical para ilustrar estas palabras. Tiene que ver con una obra que es clásico del tango y la figura de Louis Armstrong, nada menos. Qué bueno, qué bueno, Luis. Bueno, gracias. escucharte como siempre. Gracias, nos estamos viendo y escuchando. Ya lo creo. Carolina Perín, por La Vuelta, aquí en La 2x4.